¿Cuál es tu definición de amor? Mi definición de amor es ver los reyes de la fiesta, Carter. Mi definición de amor es un abracito y un apapacho. Mi definición de amor es tener a toda mi familia junta. Mi definición de amor es estar con todas las amistades que quiero. Mi definición de amor es el amor de estar con usted en su negocio. Mi definición de amor es estar 16 años en el gusto de la gente, de toda la gente que prefiere el programa... Los reyes de la fiesta. En Televisa Mexicali la fiesta... Nunca termina.